por cierto tiene un formal es que ya llevamos 13 horas de juego y se me han pasado de volada terminal de guardado y como regla ya saben eso que es es un 6 o es un 6 no sé, excelente no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe solo niños como yo saben sobre esa entrada se encontrarán, se llamarán un equipo en el campo y todo el sistema de tonel no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen bueno, no sé si We'll find out today We'll find out ... ... ... ... ... ... ... ... Estos también son los que tienen, es que se curan con el perro, hay que matarlos de dos lados, y cada rato se curan, cura el perro, ay, cura el perro, ay, cura los carreros. Sábado. Más que estés mythos. ¿Qué es lo que quiero? , ¿qué creen? 128 yo creo que si llenamos el cristal que tenemos miren eso ah mira que no camiñaba rápido la chingadona es guay ay que salgaste los los las 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 no, pues que la lucha nunca va a dejar de chingar no, no, no y sí es sí 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 Se las ha mandado. Ah, mandaleo la silla. y sí 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 Aquí está el agua, da bien poquitos cristales, ni conviene matarles con nada. Es la ciudad de la producción de comida, Valsegna. Nama es Carbacol. Es uno de nuestros enemigos, siendo sanitario. Así que, matar a él y cortar la producción de comida, eso va a ser popular. Creo que la gente tiene una razón para hacer esto, ¿verdad? Sí, probablemente es cierto. Alcantar a la gente le hace a los anglosos. ¿Por qué usamos eso? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy lento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y guys... ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Vamos a ver! Ese es un solo Si, es en serio, ah Mira a la mano, donde la estoy Vaya, 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 se me vuela Uy, se paja mi pegatito Ok, OK, 4, 5 estudias, 192, no N vi, los platanos dan un chino de cristales, mira 100 cuarentena, este , aquí, como un buen lugar para que nace, estampa bendita, que es un accesorio. No, 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 no. No, 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 no Sara tried to tell me